He de deciros que los valores absolutos siempre han sido lo que peor se me han dado de las matemáticas. Pero gracias a eso, hoy te puedo traer todos los trucos y pequeñas ventajas que puedes sacar en los ejercicios en los que te encuentres un valor absoluto. En este caso vamos a trabajar uno de estudiar la continuidad con una función con un valor absoluto interno. Así que nada, quédate hasta el final del vídeo porque hoy sí que sí te cuento todos mis trucos acerca del valor absoluto y de la continuidad de una función. ¿Te atreves a darle caña? ¡Pues arrancamos! Bienvenidos un día más a Profe de Marquez. Bueno, en el ejercicio de hoy vamos a estudiar la continuidad de una función a trozos. Simplemente recordarte que todo este contenido, pasito a pasito, lección a lección, valor absoluto a valor absoluto, todo pequeñito de pequeño paso en pequeño paso, está en mis cursos y en mi página web profedemarquez.com. Así que pásate a echar un vistazo y echa un vistazo a todas las lecciones que hay, paso a paso, todo el conocimiento de segundo y bachillerato, tanto de sociales como de matemáticas 2, de cien. ¿Vale? Así que nada, dicho esto, vamos a resolver este ejercicio. ¿En qué consiste este ejercicio? Bueno, pues me hablan de que estudio la continuidad de una función. Y la función es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1 y el valor absoluto de x menos 2 partido de x menos 2. Y tengo que estudiar la continuidad de esta función. Bien. Vale. Cosas a tener en cuenta. Lo primero, para estudiar la continuidad de una función, hay que imaginarnos, por así decirlo, que hay como un mapa del mundo. ¿Vale? El mapa del mundo va desde menos infinito hasta más infinito. O, dependiendo de donde me digan, como en este caso me dicen menor que 0 y mayor que 0, pues tendremos aquí en medio una frontera que separa el menos infinito al 0 en un país y en otro. Y aquí tendremos una frontera. ¿Vale? Ahora veremos cómo hacemos esto de la frontera. Pero este concepto de países y fronteras creo que es importante y ayuda a todos mis alumnos. ¿Vale? Bien. Más cosas. ¿Pero qué pasa? Bueno, aquí tenemos el logaritmo neperiano de un valor absoluto. Hay el valor absoluto sin problema, siempre que sea de un logaritmo neperiano. Lo único es que vuelve todo lo de dentro positivo y eso en un logaritmo neperiano nos gusta. ¿Por qué? Porque un logaritmo neperiano de 0 o de un número negativo es más error en la calculadora. Es decir, infinito o menos infinito. ¿Vale? Entonces, importante de que esto nos asegura de que esta función existe en todos los valores de R. ¿Vale? Esa fin. Ahora iremos más detenidamente. Pero esta, ¿vale? Esto lo que nos indica un valor absoluto de una función racional, lo que nos indica es que esto es una función que yo llamo mentirosa. ¿A qué me refiero con mentirosa? Bueno, pues me refiero a que es una función que parece que está ya hecha, pero no. Porque es una función a trozos dentro de una función a trozos. ¿Vale? Pero no te preocupes, quédate, porque vas a ver cómo resuelvo esto. ¿Vale? Primer paso para quitar un valor absoluto. Muy sencillo. Todo lo que esté dentro del valor absoluto, todo lo que esté dentro del valor absoluto, me da igual que esté aquí abajo, hacia arriba, donde sea, quiero que lo pongas aquí aparte. ¿Vale? X menos 1. Ahí lo tengo. ¿Vale? Bien. Y que lo iguales a 0. ¿Siempre a 0? Sí, siempre a 0. ¿Vale? Lo iguales a 0 y listo. Y ahora me vas a despejar la X. Es decir, la X será igual a 2. ¿Vale? ¿Este número qué significa? Bueno, pues significa que aparte del 0 va a haber otro, por así decirlo, otra frontera. ¿Vale? Aquí, en nuestro mapa. ¿Te acuerdas de nuestro mapa? De menos infinito a 0 que había una frontera. Pues ahora hay una nueva. En el lugar o lugares donde te dé lo que está dentro, solamente lo que está dentro del valor absoluto. Y igual a 0. Entonces, aquí en 2 tendremos otra frontera. Por lo tanto, ya este mapa del mundo se me ha dividido en tres zonas. De menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. ¿Vale? Entonces, ahora quiero que esto, esta función, se va a traducir. Antes teníamos una función que ocupaba de 0 a más infinito y ahora va a haber dos funciones. Una de 0 a 2 y otra de 2 a más infinito. Muy sencillo. ¿Cómo saco esas funciones? Para ello me tengo que fijar en el valor absoluto. ¿Vale? La primera va a ser todo lo opuesto. ¿Vale? Es decir, en mi caso tendremos menos x, o sea, todo lo opuesto dentro del valor absoluto. ¿Vale? Me explico mejor. Todo lo opuesto dentro del valor absoluto. Es decir, tendremos la función de menos x más 2 partido de, como esto no está dentro del valor absoluto, no se toca. ¿Vale? Entonces tendremos esta función que yo voy a colocar aquí. ¿Vale? Primero siempre lo opuesto sería menos x más 2 partido de x menos 2. ¿Y esto dónde va? Pues va de 0 a 2. ¿Y eso cómo se pone? Pues así no. Se pone así. Si 0 es menor o igual a x, ¿vale? Y x es menor o igual a 2. ¿Vale? Bien. Me da igual que esté igual esté aquí o aquí. Me da igual. ¿Vale? Pero tiene que haber alguno. Y luego tendremos la segunda parte, que la segunda parte es simplemente dejarla como estaba. Es decir, si era x menos 2, pues tendremos x menos 2 partido de x menos 2 si x es mayor que 2. Es decir, mayor que 2. ¿Vale? ¿Esto está claro? Hemos pasado de una función con un valor absoluto que me la estaban liando ahí, pensaba que la tenía clara. Era una función que tenía dos ramas de la función a trozos, pero era mentira, porque por eso está el valor absoluto, para ver si tú eres capaz de descubrir la mentira. Y gracias a esta clase ya la has descubierto. ¿Vale? Entonces, esta sí es la función que tenemos que analizar. Esta sí. La anterior, no. Así que primer paso, cuando veas un valor absoluto, hallar la función verdadera. ¿Vale? Por así decirlo. Ok. Ya está aquí hallada. Por cierto, x menos 2 partido de x menos 2, pues esto es 1. Así que me dejo de eso y pongo 1. Y me quito de 10. ¿Vale? ¿Y la continuidad en qué consiste? Pues muy sencillo. La continuidad consiste en que tú vas haciendo el viaje y la continuidad es en todos los sitios en los que el mundo está en paz. Pero donde está en guerra, es decir, que hay más errores en la calculadora, infinito menos infinito, lo tienes que notificar. ¿Vale? Los tipos de discontinuidades, tenéis más vídeos en este canal, buscarlo, pero en este vídeo no vamos a verlo, ¿vale? Este vídeo simplemente era de tener claro la función mentirosa del valor absoluto y luego hallar las discontinuidades, o sea, los tipos no, sino en qué puntos hay discontinuidades. ¿Vale? Donde es continuo y dónde es continuo. Bien, vamos a comenzar a andar por el mundo. Vamos andando por aquí y tenemos un país. Este país va de menos infinito a 0, es decir, x menor que 0. Es decir, este país tiene estas normas. El logaritmo neperiano de x menos 1. ¿Y a qué se refiere esto de estas normas? Bueno, pues en un país, es decir, en todo este territorio, las normas funcionan con el dominio de esta función. ¿Vale? Bien, esta función es un logaritmo neperiano. ¿Cuál es su dominio? Bueno, pues el dominio de los logaritmos neperianos es de 0, que no está incluido, a más infinito. Todo lo que sea positivo y el 0 no, porque el logaritmo de 0 es más de rol con la calculadora, así que el 0 no incluye. De 0 y todos los negativos, pues es más infinito. Entonces, ¿qué pasará? Pues que todos estos valores, del menos infinito al 0, que son los que no están definidos en el dominio, y es justo donde está definida, no van a ser posibles. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de un número negativo es 1 positivo. Pero atención, porque en el 0, ¿vale? El 0, el valor absoluto de 0, ¿cuánto es? 0 también. Entonces, en el 0, esta función no existe, ¿vale? Entonces, quiero que lo apuntes. Bueno, más que apuntarlo, ya hemos visto que en todo este país es real, ¿vale? Así que aquí es real, todos los reales. Es decir, es continuo. Pero llegamos aquí al 0, y en el 0, esta función no es real. Pero atención, en el 0 no es real, pero claro, es que aquí pone x menor que 0, entonces el 0 se libra. Así que, pues mira, esa suerte que hemos tenido. Pero que sepamos que esta función en el 0 no existe. Pero como es menor que 0, no menor o igual, si fuese igual, ya no sería real. Pero esta función existe de 0 a menos infinito. Es decir, y el 0 no incluye. Así que sí es real. Bien, llegamos aquí, a la frontera. Y en las fronteras, igual que en los países, que es esto, lo hacemos por el dominio, en las fronteras te tienes que saber la continuidad. ¿Y qué es la continuidad? Bueno, pues aquí no queremos ver nada de teoría, lo que queremos ver es qué tienes que poner en el examen. Bueno, pues unas funciones continuas en una frontera, en x igual a 0, que vamos a analizar. Sí, existe f de 0. ¿F de 0 existe? Sí, no te me vayas a esta, porque no es menor o igual. Vete a esta, que es x mayor o igual que 0. Es decir, aquí sí sustituyo en 0. Pues menos 0 más 2, 2, y 0 menos 2, menos 2. 2 entre menos 2, menos 1. Así que f de 0 es menos 1. ¿Vale? Y ahora f de 0 sí existe. Y ahora para que sea continua, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Vale? El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, es decir, logaritmo neperiano de 0 menos 1, es igual a 0 en... Vale, cuando todo esto sea 0, es decir, en el 1. Pero bueno, vale, nada, no he dicho nada. Vale. Logaritmo neperiano de 0 menos 1, es decir, de menos 1, pero el valor absoluto de menos 1 es el neperiano de 1. Me voy a la calculadora y hago. El neperiano de 1 es 0. Así que esta función da 0 en este vídeo. ¿Vale? Y 0 por la derecha, es decir, me voy a esta función y me da menos 1. Así que, ¿cuándo una función será continua? Cuando f de a exista y sea igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que es 0, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, es decir, menos 1. ¿Menos 1 es igual a 0 y es igual a menos 1? La respuesta no. Por lo tanto, apuntamos aquí, en x igual a 0 no es continua, ¿vale? Y previamente lo hemos demostrado. Lo dicho, ¿vale? Tengo vídeos diciendo qué tipo de continuidad y cómo analizarla, ¿vale? Este no va a ser el vídeo en el que lo hallemos, pero ya te digo que aquí en este canal tienes un montón de vídeos de este vídeo. ¿Vale? Pues ya aquí hemos visto que aquí hay discontinuidades, aquí hay peleas, por así decirlo. Nos vamos al siguiente país. Este es el siguiente país. ¿Dónde hay problemas en este país? Bueno, pues muy sencillo. En este país hay problemas donde me diga el dominio. Ya sabes que los países van con el dominio. Pues entonces, el dominio, ¿cómo se ha hallado una función racional? Pues me tendré que coger el denominador, es decir, x menos 2, igualarlo a 0. Es decir, aquí van a existir problemas en el x igual a 2. ¿x igual a 2 está dentro de dónde está esta función? Sí. Aquí. En el límite. Pero como me pone igual, ¿vale? Pues entonces sí que en este punto, en x igual a 2, esta función no existe. Por lo tanto, no va a existir. Veremos a ver qué pasa. Pero vamos, ya lo sabemos. Durante todo este trayecto, sí existe, es decir, es continua, pero llega aquí al final y en x igual a 2 no es continua. Pero bueno, ahora lo demostraremos. Y luego, para ver, llegamos a la frontera, que es en 2, es que justo es en la frontera. Si fuese aquí en medio ya lo pondríamos, pero como es en la frontera, vamos a esperar, ¿no? Venga, vamos a hacer en la frontera. x igual a 2, es decir, primero f de 2, que no existe, f de 2 no existe, así que por lo tanto ya no es continua, ya no puede ser continua. Pero vamos a hallar los límites cuando x tiende a 2 por la izquierda y cuando el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Por la izquierda da menos 2, 0 entre 0, o sea, no existe, claro. 0 entre 0, ¿vale? Por la izquierda y por la derecha, pues es 1. Así que por aquí no va a existir. Bueno, sí va a existir, va a tender a más o menos infinito, que ya tendríamos que ver qué tipo de indeterminación es, ¿vale? Pero bueno, el caso es que como no existe f de 2, podemos decir que en x igual a 2 no es continua, ¿vale? Bien. Y ahora nos queda, aunque muchos alumnos se le olvidan, todo este país, de 2 a más infinito. Pues bueno, aquí tenemos que en todo ese país es una recta, es 1, siempre 1. Por lo tanto, sí es continuo. Así que, ¿qué le tendríamos que poner respecto a estudiar la continuidad? A no ser que nos digan los tipos. Nos dicen los tipos, ya le tenemos que poner de qué tipos cada una de estas dos discontinuidades. Pero efectos de este ejercicio, tenemos que poner que esta función es continua. Es continua en todos los reales menos en el 0 y en el 2, ¿vale? Bien. Pues espero que te haya quedado claro, importante. Resumen de qué hemos visto. Hemos visto cómo desenmascarar un valor absoluto mentiroso, por así decirlo, y volverlo una función que sí podemos atacar, ¿vale? Espero que también te haya quedado claro todo este mapa del mapa del mundo, de ir de país a país, frontera, de país a país y así con todas las fronteras, ¿vale? Y nada, pues simplemente recordarte que todos estos contenidos están en un paso, pasito a pasito, ¿vale? Las fronteras, lo del valor absoluto, absolutamente todo. Pasito a paso y bien desarrollado, despacio. Y nada, si quieres más información, ya sabes, tienes mi cuenta de Instagram, tienes, pues nada, todos mis vídeos en YouTube, tienes también en mi página web y bueno, puedes contactarme en cualquier momento. Así que nada, espero que te haya quedado claro y si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.